Deja que te cuente mujer Que el mar lleve el azul de tu mirada Y es cómplice del sol en mi ventana Deja que te cuente mujer Deja que te cuente mujer Que el día me ha hecho presa del recuerdo Que la memoria hoy reclama Los días felices del ayer Que aun no entiendo Que tal vez no entenderé Deja que te cuente mujer Que tu ausencia es pecado Que a veces te niego Y a veces digo que te extraño Y a veces Me pregunto por qué Deja que te cuente mujer Música Deja que te cuente mujer Que el mar lleve el azul de tu mirada Y es cómplice del sol en mi ventana Deja que te cuente mujer 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 Deja que te cuente mujer